Bienvenidos a la más completa información deportiva y comenzamos con una buena noticia regresa al equipo corazón del valle Fabio Delgado quien estará con el grupo principal del equipo de Cortuloa. Tras por un paso importante en su carrera como es de participar en el sudamericano de Chile sub 20 Delgado se reintegra con sus compañeros de club para poder aportar lo mejor a su equipo. El lateral llega a un nivel superior con el que se fue. Yo pienso que le aporté mucho mi ataque, mucha tranquilidad, la buena circulación de la pelota, creo que fue muy buena, creo que mejoré, mucho más la transición del ataque. Sí, claro, uno juega mucha madurez, mucha experiencia, uno ya sabiendo manejar los tiempos de campeonatos y más que todo el mundo lo ve. Después de un largo tiempo no pudo hacer la pretemporada con el club y comenta cómo encuentra el equipo. Pues lo encuentro con unos ánimos excelentes porque vienen ganando, los compañeros que han llegado nuevos son muy buenas personas, son muy amables y son muy chéveres estar rodeadas de gente así. Ayudará a Cortuloa en la salida con un buen ataque y la proyección que todo lateral de un equipo profesional debe tener, mucho más teniendo en cuenta que se viene un duelo duro ante Llaneros. Un rival que no fue mal el año pasado, un rival que nos dé una experiencia muy negativa, pero bueno, eso ya pasó. Vamos el domingo con la ayuda de Dios, con la mayor manera posible de ganar y sacarle el partido adelante. No solamente el equipo, sino el estadio. Manuel Calle Lombana, ¿qué tan complicado es? No es que sea complicado, lo complicado se lo hace uno, lo imposible se lo hace uno y nosotros somos jugadores de alto rendimiento y podemos sacar el resultado en cualquier parte. Según él, lo lindo de la selección ya pasó, ahora es enfocarse en el club para ser pieza primordial para el cuerpo técnico en cada partido.